Triste la sabes El sol se ha nublado, el ciclo me arrastra Solo me queda este cielo negro Yo no culpo a nadie, la ve mi desgracia Traición en amores y trampa en el fuego El tiempo no vuelve y yo soy rebelde Por eso cabalgo el sendero negro Esta amarga derrota que arrastro Solamente por ella la siento Es por esa que ella se ha marchado Seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llorando Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Y puro ayer camacho viejones Y este se va hasta el cielo Así suena Jesús Campo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llorando Pero todo lo que toco llorando Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Solito labré mi derrota Yo no puedo culpar al destino 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 Yo no puedo culpar al destino